Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo realizar el cálculo de estadísticas sonales a partir de dos distintas librerías dentro de R. La idea es que tenemos datos de temperatura promedio para toda Colombia y queremos conocer cómo se comporta en promedio esa temperatura promedio para cada departamento de este país de Colombia, país en el cual vivo. Y esto se hace a partir de dos librerías, la librería Razer con el comando zonal y la librería ExactStractR, que es una librería más o menos reciente que como está hecha o está escrita en el lenguaje de programación C++ es mucho más rápida o se esperará que sea mucho más rápida que la librería Razer. Compararemos el tiempo que se demoran estas dos librerías en hacer este cálculo y a su vez haremos este mapa y gráfico compuesto que vemos aquí en pantalla. Espero ser de tu grabación este video, espero aprendas algo conmigo y recuerda que si te gusta el video al final sería de gran ayuda que lo comparas con todos tus amigos y colegas para que esta comunidad siga creciendo. No olvides de darle like, suscribirte y como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, acompáñame. Bienvenidos a este nuevo video, como siempre comenzamos cargando las librerías, para eso pues siempre utilizamos la librería Pacman y la librería Pelot para cargar en una misma línea muchas librerías. Aquí lo que hacemos es limpiar espacio de trabajo, listo. Aquí la librería que es nueva va a ser esta que se llama ExactExtractR, que es la librería que vamos a utilizar para poder hacer la estadística nacional de manera mucho más rápida y eficiente. A su vez está la librería MicroBenchmark, que conocí hace poco, que es para comparar el tiempo que se demora dos procedimientos, que es cuando lo hagamos con la librería ExactExtractR, la estadística nacional, y cuando hagamos con también la librería Raster. ¿Listo? Entonces, aquí en este código no hay necesidad de que yo comparta datos, puesto que todos los datos los descargan propiamente desde R. Ahora bien, si tú deseas acceder al código de este video tutorial, lo único que debes hacer es dar clic en el enlace abajo en la descripción, que te dirigirá a mi página web geofagio.com, el enlace que contiene el código para que puedas replicar este ejercicio. Ah, perdón, sí necesitamos los datos y les puedo compartir este dato de los países de todo el mundo. Bien, entonces ahora lo que hacemos es, como siempre, descargamos los datos de Colombia a nivel administrativo número 1 y los datos de temperatura promedio los bajamos a la resolución de 30 al cuadro de segundo aproximadamente, y a su vez esto me descarga 12 layers para cada mes, lo que hacemos es calcular el promedio, ¿listo? En este caso Colombia se encuentra en dos tiles, aquí tenemos la parte norte, bueno, gran parte de Colombia, pero hace falta la parte sur, entonces hacemos esto mismo pero con la latitud un poco más abajito, ¿listo? Bien, ahora lo que hacemos aquí es TM2, entonces ya tenemos, tendríamos con estos dos raster, ahora lo que hacemos es hacer un mosaico, es decir, unir esos dos raster dentro de un único raster, ¿cómo se hace eso? Con la función mosaic, algo que pasa es que la temperatura promedio, nos daremos cuenta aquí, que está multiplicada por 10, entonces la dividimos entre 10, ambos layers, Y ahora si hacemos el mosaico, ¿listo? Para hacer el mosaico me va a quedar un raster bastante grande, casi que de todo Centroamérica y Sudamérica, y lo que vamos a hacer ahora es hacer el corte para Colombia con este crop y con este mes, tengo un tutorial en el cual explico este corte más en profundidad, de hecho creo que hay dos tutoriales de ello, ¿listo? Ahora entonces comenzamos a hacer el suelo, vamos a crear una columna que se llama git, que básicamente es un número consecutivo, y lo vamos a rasterizar, ¿qué pasa? Para poder hacer la estadística usual, que es calcular el promedio y cómo se comporta la temperatura promedio para todos los departamentos, requerimos de que el dato de los departamentos esté en formato raster, para eso lo que hacemos es, hacemos un rasterizamos a partir de este campo de git, una vez hecho esto, vemos aquí si queremos hacemos un plot, son los 12, son los 32 departamentos, ahora lo que hacemos es calcular la estadística usual, esto es con la librería raster, ¿listo? Entonces aquí va el raster al cual queremos calcular la estadística, el layer que tienen los departamentos, por ejemplo, son raster, y queremos el cálculo del promedio, ¿listo? Entonces eso me genera esta matriz con el número de la zona y el promedio, ya tenemos entonces la estadística usual, y ahora lo hacemos con la librería de exact extract, hacemos lo mismo, y revisamos de que lo hizo mucho más rápido, ¿listo? Ahora bien, queremos nosotros conocer cuánto se demoraría con cada librería por aparte, cuánto se demoraría el proceso, para eso hacemos este micro benchmark, lo que queremos es que los resultados sean en segundos, y que apenas lo itere uno sola vez, hacemos el procedimiento, y listo, ha terminado. Bueno, aquí nos dice de que se demoró, para el caso de las estadísticas usual, con la librería raster se demoró 1.7 segundos, mientras que con la librería exact extract se demoró 0.39 segundos, quiere decir de que se demoró muchísimo menos con la librería exact extract, y es como lo mencionaba, porque esta librería está escrita en el lenguaje de C++, que es mucho más rápido los procedimientos cuando la librería es escrita con este lenguaje base, ¿listo? Ahora, otra manera de medir el tiempo es con este System.Time, otra manera de medir el tiempo, 1.7 segundos y 0.27, ¿listo? Ahora bien, ahora procederemos a calcular, o mejor dicho, a diseñar nuestro mapa que les mostraba al inicio de este video tutorial, para eso lo que hacemos es convertir esa tabla, ese raster en tabla, que tenga longitud, latitud y el valor de cada píxel, lo convertimos en Teeble, porque eso me genera una matriz, y ya tenemos aquí XY y el layer, ¿listo? Ahora entonces comenzamos a crear nuestro mapa, para eso pues hacemos lo de siembra, Gplot, G-Untail, que es para agregar la tabla con los datos del raster, esta es la secuencia que vamos a utilizar, que es con la paleta que se llama Head, y queremos de que genere breaks como intervalos, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta 30, ¿listo? Entonces esto es una secuencia que va de 0 a 30 cada 5, aquí agregamos el límite administrativo de Colombia, aquí agregamos los continentes, que es el dato que usted me puede pedir al correo electrónico, ah no, que este es el dato que usted podrá descargar desde la página web, que dejo el enlace abajo en la descripción, y aquí hacemos el filtro para únicamente Suramérica y Norteamérica, que es lo que nos interesa, pues es donde está ubicada Colombia, en estos dos continentes, y acá lo que hacemos es que vamos a crear el título de departamento de promedio anual para Colombia, usted lo puede cambiar para otro país y simplemente acá le cambia el título, y también cambiaría usted acá en la parte de arriba la longitud y la latitud, que sería el centro y desde el país de interés, ¿listo? Ahora bien, seguimos acá con el mapa, agregamos el texto, este es ZNL, aquí lo calculamos, que básicamente es la longitud, la latitud, la temperatura y el nombre de cada departamento, queremos agregarle al mapa el nombre de cada departamento, y queremos agregarle también el valor de la temperatura promedio, para ello lo que hacemos, entonces es geomtcrppel, está libre este comando, lo que a veces es que busca de que no haya un overlay, que no se sobrepongan las etiquetas entre sí, ¿listo? Y acá lo que hacemos es, bueno, customizar el mapa con este tema que me gusta mucho, aquí cambiamos la longitud que hacemos en la parte inferior, y colocamos que en el eje de X no quiere que coloque nada, en el eje de Y no quiere que coloque nada, pues si usted quiere colocar la longitud de latitud, y que el nombre de la leyenda sea temperatura, ¿listo? Y acá guardamos el mapa, el primer mapita, el ZN lo tenemos que leer, le damoslo acá arriba, y ahora sí debe correr, entonces aquí creamos el directorio, dir.create, bien, aquí guardamos entonces nuestro mapa, en esta carpeta png, lo guardamos como jpg o como png, como usted lo desee guardar, y aquí entonces ya está cargando, está guardando en este momentico, cargue, listo, aquí ya tenemos entonces nuestro mapa, la temperatura promedio para Colombia, con las etiquetas, ahora bien, aquí, yorki flores, un colega de Perú que también hace tutoriales para con R, él me sugirió que colocara este en color blanco, entonces para ello lo que hacemos acá, es que hacemos el cambio para que sea un poco mejor, acá donde tenemos entonces el font face, el color, le podemos colocar acá white, y acá también le podemos colocar white, esperamos a que cargue, un saludo para yorki, listo, ya guardó, y aquí tenemos entonces ya las etiquetas, bien, los números sí se logran apreciar, pero un poco no se logra apreciar el nombre de los departamentos, entonces podemos colocar un gris blanquito, este gris, listo, colocamos esto, y lo pegamos acá, en donde dice col, este col es el zonal del nombre, entonces aquí colocamos el name acá, white, en vez de white, esto, listo, listo, aquí ya tenemos nuestro mapa, ya se logra apreciar de pronto el texto de los departamentos, y aquí en color blanco, el texto de la temperatura promedio para cada departamento, que eso es producto de la estadística zonal, listo, ahora entonces podemos apreciar que todos los departamentos que se localizan sobre los Andes colombianos, sobre la colombianos de los Andes tiene menor temperatura que los que se localizan en las zonas costeras, o acá en la parte de los llanos orientales, que eso es pura zona de planicie, listo, ahora bien, queremos agregarle el gráfico de cuál es el top 5 de los departamentos que más calor tienen, o sea que mayor temperatura tienen, y en la parte inferior, cómo se comportan, con vos plots, esta va a dar el de temperatura promedio para estos 5 departamentos, para el top 5, para ello, seguimos con el gráfico, y hay que hacer entonces el top N, los 5 primeros, y ahora entonces hacemos un home point, este GPNT, entonces aquí tenemos la temperatura promedio, y aquí lo que lo que el promedio de la temperatura para cada departamento, entonces según esto el departamento que más calor, el que más calor hace es Atlántico, seguido de Sucre, y Bichada, Bolívar y Guaviare, y luego entonces hacemos lo mismo para, recuerden que esto es en promedio para todo el departamento, hacemos el bus plot, listo, para el bus plot simplemente aquí agregamos la geometría, de bus plot, y aquí lo que hice básicamente fue, filtrar para esos 5 departamentos, para 5 departamentos, y acá hice unos cortes, de esa temperatura, y convertí este racer en tabla, listo, para finalmente esa tabla colocarla dentro del bus plot, para poder hacer el gráfico, listo, y aquí tenemos entonces el bus plot, ahora juntaremos estos 3 gráficos dentro de uno solo, con este anotar figure, pegamos las 3 figuras, y aquí hacemos el layout, como queremos que se muestre, queremos que en la parte izquierda, 1, 1 sea el mapa, en la parte superior derecha, sea el gráfico número 2, que es el gráfico de puntos, y en la parte inferior derecha, que sea el gráfico de bus plot, listo, luego los juntamos con gridarrange, y por último, hacemos el guardado de los datos, .jpg, para que tenga el fondo blanco, y ahora entonces esperamos a que guarde, momento por favor, listo, aquí ya tenemos entonces nuestro super gráfico, de temperatura anual para Colombia, con el top 5 de los municipios con mayor temperatura, y con el comportamiento de, esta temperatura para estos 5 departamentos, listo, son departamentos, perdón, acá son departamentos, cambiémoslo, departamentos, volvámonos a hacer, lo bueno de ver es que usted, si se equivoca, simplemente lo soluciona, y lo vuelve a correr el código, de manera más sencilla, listo, ya lo guardó, vamos acá entonces, revisamos, ahora si departamentos con mayor temperatura, y comportamientos de la temperatura, para el top 5, listo, que tenemos entonces ya nuestro gráfico, finalizado, espero te haya gustado este video, espero hayas aprendido algo nuevo, recuerda que los datos, y el código, estará en la descripción de este video, recuerda que si requieres asesoría, personalizada, me puedes contactar por el correo electrónico, por el facebook, por el whatsapp, que también está en la descripción, recuerda que si requieres, hacer este ejercicio, tienes el código, en un enlace en la descripción, junto con el dato de todos los países, porque los demás datos, se bajan propiamente desde la red, debes solamente tener conexión a internet, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, recuerda compartirlo con todos tus amigos, y colegas, y como siempre lo digo, nos vemos en un próximo video, chao chao. Chau.